Hallaremos el coeficiente de variación muestral y poblacional de estos datos en esta calculadora. Para colocar los datos, primero hacemos clic donde dice mode, luego en el 3 y luego en el 1. Y aquí van los datos. El primer dato es 84, igual, ahora viene 88, otra vez 84, 87, 80, 83, 84, 90, 78, 82, finalmente el número 84, luego AC, SHIFT, 1, 4. Primero hallaremos el coeficiente de variación muestral, es decir, desviación estándar muestral entre el promedio. Aquí está, el SX representa esa desviación estándar muestral, como le corresponde el 4, 4, entre. Debajo está el promedio, así que entramos, SHIFT, 1, 4, y aquí está el promedio que le corresponde el número 2. Listo, igual, y ya tenemos acá el coeficiente de variación muestral. Ahora vamos a hallar el poblacional. En el poblacional, en la parte de arriba está el sigma, o sea, la desviación estándar poblacional. Entonces AC, SHIFT, 1, 4, y aquí está el sigma X, colocamos el 3, entre la media U, pero la media siempre tiene el mismo valor que el promedio, así que vamos a colocar el promedio. Entramos, SHIFT, 1, 4, y aquí está el promedio que le corresponde 2. Ya está. Igual, y listo, ya tenemos el coeficiente de variación poblacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!